Seguimos con nuestra práctica de ejercicios estáticos para fortalecer nuestros músculos y tendones. Vamos a hacer una postura, esta es una postura más bien simple. Vamos a retroceder con un pie. Y el pie que está atrás va a estar en 45 grados. El que está al frente va a estar mirando hacia el frente. Entonces, 45 grados atrás. Y el otro mirando hacia el frente. Después voy a avanzar con mi rodilla. Voy a avanzar hasta que quede una línea recta con mi pie. Miren acá. Voy a llevar los brazos con suavidad. Y voy a acompañar mis manos mirando hacia el cielo. Me mantengo ahí inhalando y exhalando. Los brazos con suavidad. Voy a entrar en el cielo. Voy a acompañar mis manos. El pecho se devuelve al otro Nuevamente el pie atrás en 45 grados Y el otro está hacia el frente Avanzo con mi rodilla Y leo brazos Inhalando y exhalando Y acompaño mis manos hacia el cielo Y leo las manos a zona de riñones nuevamente Sintiendo la energía Conectado con lo que nos generó este ejercicio Esta postura La ni... Gracias por ver el video.